Estados Unidos está disputando la primera fase del mundial en la ciudad de Bilbao. Las casi 100 personas que componen la delegación norteamericana se encuentran alojadas en el lujoso y moderno Hotel Silken Grand Domine Bilbao, situado a 10 minutos del centro de la ciudad y desde el que se puede ver uno de los edificios más representativos de la ciudad, el Museo Guggenheim, y a su mascota, Pupi. Anteriormente, dirigentes de la NBA y de la plantilla de Philadelphia 76ers se hospedaron en él. Como se puede apreciar, el entorno en el que se mueven los jugadores de Mike Krzyzewski permite a los cracks y a sus familiares pasear cerca de la ría y de sus verdes praderas.